A través de ellos se están llevando la cámara viajera. Compadrito, enviamos saludos allá a toda la gente de la Unión Americana que se encuentran viendo en vivo y a todo color esa transmisión. Así que vamos, enviarle cordiales allá a toda la raza, zapoteca, chinanteca, a todos los guajateños que se encuentran unidos a través de esta red social. Saludos allá a todos los amigos que ven esta transmisión a través de ARTV. Comparte la página, compadre, y que se viene lo bueno. ¡Vámonos a ver el espectáculo! Y es así como la gente venera a nuestra Madre Tierra. ¿Por qué no? Primero hay que pedirle permiso a nuestra Madre Tierra, dándole el mezcal, por supuesto, la bendición como debe ser para iniciar este gran evento de Caripeo. Cordiales allá a todos los amigos, a los amigos que se encuentran y ya arribando a esta plaza de todos y por supuesto, ya se encuentran para ver el peligro latente. Amigos nuestros, amantes del Caripeo. Ok, se viene el primer ejemplar de la tarde, señoras y señores. Es un toro con una barbura extrema, un poderío también extremo. Vamos a ver en esa tarde de qué color pinta la tarde, de qué color pinta el arillo, porque van a volar tuercas y rondanas, hombre. Bueno, se viene el peligro, está latente, todo listo y preparado, hombre. Y ahí está, el hombre lo va a cazar, lo va a pedir. Miren, Pollito, 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 Pollito se llama. Y ahí está. Vamos a ver, vamos a verlo. Siénteme, papacito, miren nomás. Ahí está el Pollito, salió la Rey Mago, Rey Mago. Cuidado, cuidado, compadre. Venga el aplauso, hombre. Y ahí está, Pollito, Pollito, contra el Rey Mago. El hombre bien sentado, acomodado, miren nomás, le da la vuelta. Así lo conduce, así lo coperotea. El hombre ya está con el peligro extremo. Y los hombres con el capote. Quiere capote, quiere capote. El señor capotero está preparando la salida. Ahí se va poniendo de acuerdo. Viene, córrale, compadrito. La jugada sigue. El peligro está latente. El hombre le busca los cuernos porque se le perdió. Venga el grito. ¡Ahí, carajo! El peligro, el hombre lo disfruta arriba. Así, con la mano. La mano lo coperotea. Ahí está. Vaya, vaya, vaya la metralla. Bárbaro. Bárbaro, impresionante. Le mete cintura al hombre. Ahí está. Se para nada más. Impresionante el hombre. Ahí le sigue. Buscando la bravura. Lo provoca bonito. Con esta experiencia que tiene el pollo. El pollo arriba. El rey mago. ¡Échale, güey! Y con este gran ejemplar iniciamos este gran espectáculo. Le ve Caripeo. Señoras y señores. ¡Qué bárbaro, hombre! Venga. Venga, Juanito. Eso, Juanito. Ya salió el condenado, Juanito. Quiere capote. Viene, viene. Cuidado. ¡Ja, ja! Ahí está. ¡Córrele, compadrito! ¡Venga! Sacó al Spiderman que trae adentro al muchacho. Viene la siguiente jugada. ¡Córrele, compadre! ¡Venga! ¡Suéltale! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito es disfrutar la adrenalina, hombre, compadre! ¡Mírenlo más! ¡Ay, es al hombre lo está provocando bonito! ¡Le pellizca el cuello! ¡El ejemplar con una pezuña brava! ¡Pero ahí está! ¡El abanico viene, Juanito! ¡La polvanera se siente! ¡Viene! ¡Córrele, compadre! ¡Ruénate! ¡Échale la mano, Juanito! ¡Échale la mano! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Primeros auxilios! ¡Señores de primeros auxilios! ¡Ok, amigos nuestros! ¡Échale la mano, Juanito! ¡Échale la mano, mi compadre! ¡Viene la jugada! ¡Já, já, já, el carajo! ¡Échale, compadre! ¡Échale la mano, Juanito, hombre! ¡Échale la mano, ya, compadre! ¡Primeros auxilios! ¡Chéquenmelo, chéquenmelo nada más! ¡Chéquenmelo! Amigos encargados del caripeo, ¡Chéquenme al Juanito ahí! Está dando el espectáculo. Vio el espectáculo bonito. Es uno de los grandes capoteros de la Sierra Juárez. Y, por supuesto, es un gran capotero. ¡Fiesta! ¿Viene, sigue la jugada, muchachos? ¿Qué dice, compadre? ¡Sigue! ¡Sigue el peligro! ¡Nos vamos alazo, compadre! Usted nos dice, compadrito. ¡Sigue el capote, ¿verdad, compadre? ¡Sigue! ¡Sigue la jugada! ¡Ok! ¡Bávele, córrele, compadre! ¡Buenas jugadas! ¡Buenas jugadas! ¡Espectáculo, por supuesto! ¡Buenas jugadas! ¡Viene, sigue, sigue, sigue la jugada! ¡La jugada está latente! ¡El hombre arriba! ¡Pollito contra el Rey Mago! ¡Así le juega, así le provoca! ¡Viene Chupachelas! ¡Viene a hacerle los capotes! ¡Excelente jugada, Juanito! ¡Excelente jugada! ¡Véngase! ¡Véngase! ¡Sigue la jugada! ¡Está latente! ¡El peligro sigue! ¡Corre! ¡Sigue el peligro, señoras y señores! ¡El hombre arriba, pollito! ¡Así le juega bonito! ¡Viene Rey Mago! ¡Allá de Rancho! ¡San Pablo y Agariza! ¡Allá de los amigos y de la familia Lites! ¡Saludos al amigo Erick Lites! ¡Hasta la Unión Americana, compadre! ¡Vámonos! ¡Sigue la jugada! ¡Juégale, juégale, juégale! ¡Górrale, górrale, górrale! ¡Que le quita el calzón! ¡Y quíteselo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, Diosito Santo! ¡Verdad de Dios, hombre! ¡Un gran ejemplar de respeto! ¡Les sigue! ¡Somos solos, semilla! ¡Los todos con una bravura extrema, hombre! ¡Sigue la jugada! ¡El hombre bien sentado arriba! ¡Pollito le llaman! ¡Pollito lo juega! ¡Así está el peligro! ¡Rey Mago! ¡Rey Mago! ¡Rey Mago! ¡Sigue! ¡Sigue la jugada, Chupachelas! ¡Vamos, Chupachelas! ¡Usted se pone de acuerdo! ¡Dice, compadre! ¡Sigue la jugada! ¡Ay, está el peligro! ¡Está la gente! ¡La jugada sigue! ¡La jugada sigue! ¡Sigue! ¡Sigue la jugada, compadre! ¡Sigue la jugada, compadre! ¡Sigue! ¡Rey Mago! ¡Rey Mago contra el Pollito! ¡Mire nada más! ¡Oiga, señoras y señores! ¡Si usted se está disfrutando este gran espectáculo! ¡De la tarde! ¡Creo que se merece el aplauso, ¿verdad? ¡Échame el aplauso, hombre! ¡Eso, carajo! ¡Y compa Juanito ya está bien, compadrito! ¡Y nos indica cómo está Juanito! ¡Ok! ¡Sigue! ¡Vamos a echar el lazo, compadre! ¡Vamos a asegurar ese gran ejemplar! ¡Juegamos asegurándolo bonito! ¡Eso! ¡Eso, muchachos! ¡Asegúrenlo! ¡Asegúrenlo! ¡Échale, montón! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, carajo! ¡Asegúrenlo ahí, muchachos! ¡Asegúrenlo! ¡Échale! ¡Eso! ¡Sigue el peligro! ¡Sigue el peligro! ¡Venga, señor Lazador! ¡Amigos nuestros amarradores! ¡Vaya! ¡Asegúrenlo ahí! ¡Denle dos, tres vueltas! ¡Eso, hombre! ¡Es el Aurelio! ¡De Piscislam de la Reforma! ¡Venga, Aurelio! ¡Ahí, asegúrenlo! ¡Echale la mano allá, Aurelio! ¡De ese lado, compadre! ¡Asegúrenlo bien! ¡Asegúrenlo bien! ¡No me lo desamarre! ¡Eso, compadre! ¡Viene, viene, viene, compadrito! ¡De ese lado, compadre! ¡Ok! ¡Viene la jugada! ¡Sigue la jugada! ¡El peligro está latente! ¡Los hombres están trabajando sobre este gran ejemplar! ¡Asegúrenlo bien! ¡Eso! ¡Viene, sigue la jugada, señoras y señores! ¡Ok! ¡Échame el aplauso, hombre! ¡El aplauso!